Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. En la primera semana del regreso a clases presenciales al 100%, únicamente se reportaron 11 casos positivos de COVID-19 en planteles educativos de Guanajuato. Así lo detalló la jefa estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, quien recordó que en el regreso a clases la entidad tiene cuantificados 1.775 casos en 562 escuelas durante 2022. La funcionaria estatal destacó que del total de casos en los planteles, al momento solo se reportó un 2% de positividad en los últimos 14 días, pero el 98% ya se ha recuperado. Melchor Márquez expuso que de los casos registrados como positivos en las aulas, el 20% se ubicaron en preescolar, 41% son de primaria, 27% de secundaria, 8% de preparatoria y un 4% en la universidad. Recalcó a los padres de familia que si sus hijos presentan algún síntoma respiratorio, lo más indicado es no mandarlo a la escuela y emprender comunicación con el personal. La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que ya está listo el operativo para el partido de este sábado en el Nou Camp entre León y Tigres. En sesión de ayuntamiento el jueves, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, pidió que se informara que el operativo se iba a desplegar el sábado, luego de que el fin de semana pasado se llevaran a cabo agresiones en el estadio Corregidora en Querétaro. Hace unos momentos se informó que habrá una fuerza operativa de elementos de seguridad de 380 elementos, cuando lo normal en un partido es de 250 como mínimo. En dicha junta se reforzaron las líneas marcadas el pasado martes en la Asamblea de Dueños de la Liga con relación a la restricción de acceso a grupos de animación. Además, se revisará a los 140 prestadores de servicios de seguridad privada a fin de constatar su registro y corroborar que no sean guardias improvisados. El operativo comenzará desde las 11 de la mañana con la instalación del centro de mando en el exterior del estadio, donde se establecerá un juzgado cívico. Asimismo, la Policía Preventiva tendrá un dispositivo de vigilancia con 270 operativos entre personal a pie tierra, cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, binomios K9 y células de la Policía Montada. También se contará con 64 policías viales, mientras que Protección Civil vigilará el estadio con 20 personas para orientar al público, prevenir incidentes y atender cualquier percance. Mientras que Bomberos tendrá cinco elementos listos con una motobomba para atender de inmediato cualquier inconveniente. Tras un año de que inició la construcción del espacio Lali Belula en el Centro de Ciencias Explorar y luego que se dieran varias fechas para su inauguración, finalmente el material faltante ya llegó y se espera que entre finales de abril o inicios de mayo se pueda inaugurar. Gerardo Ibarra, director de la Paramunicipal, informó que estima un avance del 97% ya con los materiales y espera que el contratista pueda terminar en este periodo para ahora sí inaugurar este espacio. Fue en marzo del 2021 cuando arrancó la obra, aunque estaba proyectada que para esa fecha estuviera terminada. Gerardo destacó que este espacio se unirá a los tres ejes que actualmente tiene Explora en materia socioambiental, industria 4.0 y economía circular. ¡Suscríbete al canal!